¡Suscríbete al canal! 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 Luego, el balón está en la mitad de la calle, Arenas, pasó Taiba, Ovalle, pase filtrado, ojo, pasó Taiba. En algunos ratos fue muy perjudicado y en general el partido. Por otro lado, Deportes del Día hay que recordar que en la primera fecha cayó derrotado, entonces son puntos. Queda complicado todavía el jugador del torreón, me parece que es Melibilú. Sí, es Melibilú. ¿Se toca el tobillo derecho? Sí, lo pescó abajo. Ahí están, están en los cambios. Virgo, Serrano. Adriano Romero. ¿No podía Romero?